Buenas gente, venga vamos con el jefe final del juego, que ganas tenía, yo digo esto no se acaba, no parar de salir jefe Bueno y como veis tenemos que matar al de Ruga Verde, un jefe que combina muchos elementos de enemigos y jefes anteriores Los ataques estos son por ejemplo los de los bichos estos que tienen los cuernos que nos lo tiran, bueno en fin, son ataques muy similares Como veis en la primera fase vamos acompañados del hermano que dura poco, ya habéis visto que ya ha caído En la segunda fase lo que vamos a hacer solamente le vamos a hacer daño de la siguiente manera Aquí es todo el rato esquivar los ataques que nos hace, siempre hay que ir en la dirección que viene, siempre Llega un momento, mirad aquí que el hombre, la verruga esta se cansa, en el momento que se cansa vamos y le reventamos, le damos ahí con ganas Si tuvierais veneno evidentemente pues muchísimo mejor, pero ya veis que voy sin veneno y sin flecha Pero bueno, todo el rato seguir esta estrategia hasta que cambie de fase, vale En el momento que se cansa, pum pum pum, le damos tres golpes y rodamos hacia detrás Porque se nos va a balazar hacia nosotros, vale, ya habéis visto el ataque ese Entonces siempre los golpes y rodar hacia detrás Yo os digo, esta fase es todo el rato así No hay otra manera de hacer, bueno, habrá otra manera de hacerle daño, pero esta es la más segura Como veis, vamos sin recibir ningún golpe, vale Entonces, pues bueno, cuando damos esto, el bicharraco este va a cambiar de fase Mirad este ataque, que chulo, vale, como va rodando así con las... con el tridente este Pero nos acercamos y cuando estamos a la altura del rodamos Como veis aquí, se vuelve a cansar la verruga y lo zumbamos, vale Ya veis que ha tirado el tridente, ahora va a hacer ataques diferentes Cosa importante, cuando cambie de fase, tenemos que colocarnos enseguida detrás de él Vale, porque nos va a soltar la vomitona En el momento que nos suelte la vomitona, ahí es momento de arrearle Vale, y nos va a repetir todo el rato los mismos ataques Veis este que se engancha de la lengua del techo Pues bueno, siempre va a ir, en el momento que se engancha, vale Habéis visto otro ataque, en el momento que se engancha va a ir al lado contrario, vale Y cuando nos la lance, se va a quedar más o menos por la mitad Aparte de la vomitona que os he dicho, vale Las vomitonas es el mejor momento para zumbarle También hay que ir con cuidado porque nos pega algún zarpazo Mirad aquí, nos pega algún bocado Mirad, esto es lo que os digo Lo que pasa es que hay veces que las vomitonas se ve que ha bebido más o bebido menos Unas veces duran más y unas veces duran menos Como pasa, es la verdad Así que nada, es el mejor momento para machacarlo Para machacarlo y ya lo tendríamos Es un jefe bastante divertido A mí, de los que más me han gustado también Porque ya os digo, lo podemos matar apenas sin recibir daño Bastante satisfactorio Aquí le podemos hacer parry Pero realmente no nos sirve de nada Porque va a estar muy lejos, vale Si tuviéramos flechas sí que le podríamos dar O balas, podríamos matar a distancia Y ya lo tendríamos Pero bueno, como digo, es un jefe que Vamos, cuando hace el ataque este de la vomitona Le apretamos ahí Simplemente es ir un poquito con cuidado Y lo mataríamos fácilmente La verdad que nos pegará pocas veces Pero las veces que nos pega Nos baja bastante la barra de vida, eh Pues nada amigos Ya tendríamos todos los jefes muertos Ya le hemos dado matar Y al final lo tengo que reconocer Se me ha hecho bola Porque es que hay un montonazo de jefes No lo hubiera dicho Pero bueno, la verdad que el juego ha estado bastante divertido Bueno, a ver si van saliendo juegos Porque de aquí poquito sale el Back for Blood Que ese le tengo unas ganas tremendas Creo que se viene juegazo Así que nada, lo subiremos al canal Como otros juegos Y nada, me despido de vosotros Hasta próximos vídeos Seis buen día Hasta luego